Y ese es Kupi Coranta, que un deseo iría en su hogar, en mi libre batear, en mi libre batear. Y ese es Kupi Coranta, que un deseo iría en su hogar, en mi libre batear. En mi libre batear, en mi libre batear, en mi libre batear. Y ese es Kupi Coranta, que un deseo iría en su hogar, en mi libre batear. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!